El avistamiento de una ballena muerta en las orillas de Puerto Arista ha causado un revuelo entre pobladores de Tonalá y turistas al contemplar a la enorme especie. Alrededor de las 5 de la tarde de este 29 de diciembre, lancheros de la zona detectaron la presencia del animal y empezaron a realizar recorridos por la playa para identificarla. Así lo narra un turista. En los videos captados por turistas y pobladores, se aprecia que la ballena está siendo orillada por las olas de Puerto Arista. Durante 2020 y 2021, en Puerto Arista han sido avistados vivos un tiburón ballena y lobos y elefantes marinos, lo cual es poco usual, pues no pertenecen a la región. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.